Rack City Rack City Bitch Rack City Bitch Rack City Bitch Rack City Pensamiento Semanal Bienvenido a este Pensamiento Semanal Con ustedes, Carlos Figueroa y el Pensador de Rodan The Thinker El Pensador Hola gente Y juntos estaremos una semana más Pensando en lo que es el cierre De Halloween del mes El mes tenebroso El mes de octubre El mes tenebroso Que estuvimos hablando de asesinos en serie Leyendas de fantasmas Y hoy pues no va a decepcionar Ya la gente sabe el título que hay Pero antes que eso estuviste en Mayagüez Estuve en Mayagüez También en un evento de Halloween En el hielo Halloween Como DJ de Villano Antillano ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo ese party? Fue interesante ¿Interesante te refieres a que hubo cosas buenas y malas? Hubo cosas buenas y malas Pero generalmente siento que el público ahí la pasó bien Está bien llena de gente Te pregunto ¿Había mucha policía? No No, verdad Porque están No habían Creo que el paro al fin y al cabo va Cabrón Este Nosotros son Hay unas guaguas que son para el artista Y el tipo de la guagua está cogiendo shortcuts Porque hay veces que están cerradas Cabrón Y como que los guardias no ayudan moviendo las vallas El guardia se queda Se queda No hace nada Se queda mirando Como quitado Teníamos que bajarnos nosotros a mover la valla Y volver a ponerlo para atrás para que pase la guagua Tenía que alguien bajarse la guagua Pero que era ¿Tú crees que era la actitud de los policías? Porque no quieren Están obligados ahí trabajando Porque el paro empezaba creo que hoy Sí, sí Estaban bien echados para atrás Cabrón Bien echados para atrás Para pasar al backstage Donde van los artistas Ajá Hay un guardia en la verja Dicen Mira pues Somos el equipo villano-antillano Y nos dan unas banditas que ya tenemos Que nos identifican como artistas Y él No, tienen que esperar que venga el supervisor A autorizar que pasen Como que la bandita no es suficiente No Y es como cabrón Pues para qué nos dan la bandita Si se supone En cualquier otro sitio Tú dices No, pues Con nosotros Tú dices Los Rivera Estinos Y ni preguntan Dale, pasa Y nos achocaron Es que ya saben Organizadores de eventos Tienen una jodialista Los que organizaron el hielo Están bien Organizadores de eventos No tenían ni agua para nosotros ¿Para qué le dan la bandita? Cabrón No había una ruta exclusiva Para las cuaguas Teníamos que coger el mismo tapón Que todo el mundo cogió Entiendo, entiendo Era en motora Que tenían que ir en motora Algo así tenían que habernos hecho Cabrón Y supuestamente Me enteré hoy Que hubo tres artistas Que cancelaron Que no se presentaron No todo el mundo Ah, que no se pudieron presentar Porque se atrasó tanto el evento Que creo que salud Pues Por la hora No sé O por la cantidad de personas que habían Pues Cerró la tarima Y no Es que hay Son códigos Códigos de 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 toques De quedas Exacto Por municipio varía Son una orden municipal Y pues la de Maya Supongo que a las 12 o 2 de la mañana Que a veces son En Ponce a las 2 de la mañana En Río Piedra es a las 8 de la mañana Sí, eso La de Río Piedra no cierra Es que nada En verdad lo que lo atrasó Es que Es que No había una ruta exclusiva Para las guaguas de los artistas Eso fue Como que nosotros nos tardamos Esperando a que llegue la guagua Y nos tardamos Y eso habrá sido por los policías Porque los policías Son los que cierran esa ruta Para que pasen No tenemos escorta Ni nada Eso era El chofer La tocón Así que de verdad Es serio Lo del paro Entiendo que Creo que ya empezó Y ayer Como publicaron una foto A las 12 de la medianoche De todos los cuarteles Cerrando con candado Como que todo Porque están Digo Los cuarteles que Van a ser parte del paro Yo asumo Que no todos van a estar Que se van Que se tiene que ver Como dividido Nos quedamos con municipales Nada más Los cuarteles municipales Son otra Otra de esto Este Y nada Nada Puede ser el show Pero el episodio de hoy Para cerrar esta Este mes Tenebroso Desde el mes de las brujas De Halloween Que creo que es este domingo Oficialmente Este domingo Y el episodio de Aprender con Antonio Va a estar bien cabrón También Y cerramos con Pues este Este tema Pues ya Se ha tocado otras veces Hay otros podcasts Que lo han hablado Pero entiendo Que cae todo Lo que hemos hablado Dentro de él Ahí antes Iban los asesinos Más malos de Puerto Rico Hay historias de fantasmas Porque esta es La segunda institución Más antigua O sea La cárcel La segunda cárcel Más vieja De la historia de Puerto Rico Es esta Que vamos a estar hablando Que es Oso Blanco Oso Blanco Que se llama El penitenciario La penitenciaría estatal De Río Piedra Exacto Es el nombre oficial Oso Blanco Oso Blanco Del gran pueblo De Río Piedra Porque además Uno lo podía ver Desde el Expreso ¿Verdad? Sí, bueno Si tú te tiras Como si fuera Para Coupé De allá de Río Piedra Y coges Para tirarte Para Plaza Ahí se supone Que lo veía Pero lo demolieron Mi mamá Mi mamá Trabajó Mucho tiempo Al frente Y yo llegué Uno de mis primeros Trabajos Fue en La barra Que está En la esquina Justo al frente De Oso Blanco Y todavía Habían Ex Guardias Penitenciarios Que todavía Janguean ahí Porque es como Que parte de ahí Y también El dueño De la Texaco Que está al frente Era famoso Porque Le daba A veces Le daba Un par de pesos A para esos Que acababan de salir Y era como que En la fila Un señor Se lo dijo ¿Tú eras el señor Que le daba dinero A los Como que Esa área De por ahí Villanueva Se llama eso Exacto Pues Si lo podías ver Desde ahí Era la cárcel Más grande De Puerto Rico En aquel momento Creo que en Ponce Hay una más grande Este Pero cabrón Esta cárcel se crea Porque antes Solamente estaba La cárcel de la princesa Y esa era la cárcel Donde mandaban A casi todos los presos De Puerto Rico Una cárcel Para toda la isla Pues no Pues entiendo que sí Mano O Una cárcel grande Por lo menos Porque recuérdate Que hay Diferentes guarniciones Están en sitios pequeños Donde te pueden poner Pero esta cárcel Una cárcel Así grande Estatal Pues era la princesa Y ahí metían Demasiados presos Y en un momento Se llenó tanto Porque la criminalidad Siguió subiendo En Puerto Rico Que pues Construyen esta cárcel Cabrón Se llama Oso Blanco La cárcel se llama Oso Blanco Porque es la penitenciaria Estatal de Río Piedras A.K.A. Oso Blanco Le llamaban Oso Blanco Porque el cemento Con el que lo usaron Se llamaba así Venía de Venezuela Y se llamaba Oso Algo No sé si Oso Blanco Así como tal Pero Oso Algo Y todo el cemento Es blanco Y bueno Se veía blanca En un momento Toda la prisión Estaba así Era grande Blanca Y estaba hecha Con un cemento Que tenía un oso Supongo el lobo O algo así Y como que le empezaron A decir así Oso Blanco Oso Blanco Y se quedó con ese nombre Este Pero ajá cabrón Es un dato súper pendejo Pero esa es la razón Por la que está El arquitecto Para dar información De esa bien útil Que a la gente le encanta El arquitecto Se llamaba Francisco Roldán Y entiendo Que para esa época Era de los arquitectos Más Reconocidos de Puerto Rico Y esa fue su Su obra maestra Fue como que Lo más cabrón Que él hizo en Puerto Rico Pues fue hacer Oso Blanco Y por eso cuando En el 2004 La mandan a A tumbar Y todo eso Pues se sentía como Hubo mucha oposición Principalmente De los grupos De arquitectos De Puerto Rico Porque entendían que Había que rendirle homenaje A Francisco Roldán Y que esa era su Su más grande obra Y había que Mantenerla como patrimonio Nacional Que Entiendo O sea gente que estaba en contra De que lo demolieran Si había mucha gente En contra de que lo demolieran Porque era un edificio grande Que se podía usar Para otras cosas Y además de que Se podía usar para otras cosas Era hecho por ese tipo Que pues era su obra maestra Y que Entre los arquitectos Principalmente Había como un Una posición Grande O sea Tenía un tipo de reconocimiento Por su arquitectura Pues si Aparentemente Art Deco Este No sé Acabo de decir eso Lo super leí Pero ese era el estilo Que tenía Entonces pues Para esa época Eso estaba Bien cabrón No sé si estaba ahí En el momento En el que lo hicieron Pero Pero pues Era uno de esos edificios Que tienen ese estilo En Puerto Rico Y lo demolieron De hecho Mira aquí hay un Estoy poniendo un arte Que te lo envié ayer Para que vean Como que Mira ese slogan Que Que extraño Cuando tú Entras a la prisión Y esa pared Se dejó Allí La pared Se quedó Si se dejó Como una de las Únicas cosas Que 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 sobrevivieron De la prisión Que la dejaron ahí Y entiendo Que ahora mismo Lo único que hay Es esa pared De las cosas Que sobrevivieron Ok Dice que Este era como El slogan De cuando tú Entras a la cárcel Había este arco Así bien cabrón Que By the way Está súper hijo de puta Arquitectónicamente Es una cosa cabrona Y lo que dice El slogan Odia el delito Y compadece Al delincuente Cuando tú entras ahí Que es uno de los temas Que vamos a estar hablando De hoy Esa filosofía De cómo tú Tratas Al delincuente Cuando lo llevas A una prisión Si exacto Estamos hablando De que esta cárcel Entiendo yo Que cuando se hizo Oso Blanco Era para darle Una mejor vida A los presos Que estaban todos Arrinconados Si Y metidos en la princesa Bajo condiciones Antiguas O sea Era una prisión Que hoy día no existe Ahí Ajá Y esa prisión Fue donde Básicamente mataron Alviso O sea Fue donde le hicieron Toda la tortura Y toda la vaina En esa prisión Súper antigua Así que Entiendo que Oso Blanco Se crea para eso Para tratar de mejorar Las condiciones infrahumanas En las que vivían Otros presos Y después se fueron Criando más cárceles En todo Puerto Rico Y lo que sea Pero lo hicieron Con esa intención Irónica Porque terminó siendo Todo lo contrario Un desastre Como que Terminó siendo Un criadero De O sea Bueno La peor cárcel De Puerto Rico La peor La peor cárcel De Puerto Rico Por mucho tiempo Y o sea Tú me habías recomendado Un documental Que ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo el nombre Bueno es que El nombre del documental Como tal No es el que sale en YouTube En YouTube Lo pueden buscar Pero dice Asociación Nieta Pro derechos De los delincuentes Los confinados A mi me apareció En YouTube Buscando Oso Blanco Puerto Rico Documental Y es un video Que dura documental Oso Blanco Sale Es el primero que sale Es asociación Pro derechos Del confinado Nieta Exacto Es el que dura Una hora y pico Una hora con arte Le recomendamos Ese documental Que es Lo que es Lo más que Hicimos research Fue ver ese documental Digo Leímos otras cosas Pero ese documental Tiene casi todo Lo que nosotros Vamos a decir Porque está súper bien hecho Sí como que Aparentemente Ese sitio Llegó a tener A estar sobrepoblado Como que Estaba construido Para aguantar Como 1400 Y en verdad Tenía 2.132 Reos que habían Y tenía 2.700 personas 2.700 O sea que había Más del doble Pero eso es lo que vamos a llevar De la capacidad Mira La cárcel se fundó En 1933 O sea que ya lleva Hubiese llevado ahora Como 70 años Este Pero chequate este dato Antes de empezar Con eso Ajá La construcción Se empezó En el 1927 Y costó 779 mil dólares Para ese tiempo Y los reportes De la época Estiman que unos 200 rejos O sea Otros prisioneros De otras prisiones Más pequeñas obviamente Trabajaron día y noche Para terminar la obra Mientras cultivaban En las tierras De alrededor Porque muchos presos Lo usan De mano de obra Mano de obra Para muchas cosas Pintan escuelas Limpian Hacen Cultivan Trabajan en la tierra Etcétera Etcétera Y ellos estaban Trabajando en las tierras De alrededor De lo que iba a ser Oso Blanco Y pues muchos de ellos Construyeron O sea Los mismos presos Construyeron Oso Blanco Qué loco Sí cabrón Eso es una cosija De puta Súper loco Este Pero nada Pues eso estaba pasando Durante todo ese tiempo Se empezó a llenar la cárcel Bien cabrón Y la criminalidad En Puerto Rico Cambió Drásticamente Cuando empezó La droga Llega aquí a Puerto Rico Heavy Y se empiezan a formar Estas gangas en la calle Dentro de la cárcel Se siguen formando Gangas bien cabrón Y pasa Un acontecimiento Bien serio Y fue que En el 73 Creo que cerraron Una cárcel juvenil Y trajeron A un montón de presos De esa juvenil A Oso Blanco Fue como que Los metemos a Oso Blanco Y ahí se Súper sobrepobla La situación Ajá Y tenían a esos chamaquitos Viviendo en los pasillos Cabrón Las celdas sobrellenas Sí En el documental ese Sale que Tú dormías en el piso Donde podías caber O sea Sí sí Con el piso Meado Así Jodido Así que también Señal No había suficiente Inodoro Para todo el mundo No había suficiente Inodoro Y cabrón Guardias Entiendo que Habían Que eran 22 Guardias Para una población De 2700 presos Estaje bien poco Guardias Pero entre ellos Pues tenían que crear Esta sociedad Y habían unas reglas Pero todavía Pero todavía no estaba Estaba tan establecido El código Entre los presos No estaba tan organizado Todavía no se habían formado Las gangas Para este entonces Habían gangas Sí sí Habían gangas Y igual que habían gangas Fuera de la cárcel Pues entraban Y hacían sus propias gangas Pero no estaba Algo que organizara Los presos Como que Nos vamos a organizar Por nuestros derechos Hasta que en ese momento Que se sobrepobla La cárcel Ellos Como Como personas Que están viviendo En la cárcel Entienden Que era injusto Lo que estaba pasando Y que no estaban Tratando a los presos bien Empiezan también Muchos de esos jóvenes Que quizás Pues Vienen con menos Conocimiento de la calle Menos códigos Menos cosas Pues empezaron a hacer También unos crímenes Que ellos no toleraban En la cárcel Como que empezaron a No sé Robar Mataron Mataron otros Otros presos Asaltaban Dentro de la misma prisión Etcétera Etcétera Y Pues ahí A raíz de eso Es que se crean Los ñetas Que los ñetas Pues eran una Organización Que trataron de Pues velar por los derechos De los presos Y luchar por eso Como que mira No queremos vivir Bajo estas condiciones Queremos que cambie Pero para eso Pues hubo un proceso Bien largo Y lleno de sangre Para que esto ocurriera Hoy en día Están De lo que yo entiendo Es la única En la prisión Que fuera a la cárcel Están incorporados Como que Es una organización Sin fines de lugro Para los derechos De los confinados Sí Pero ya hay más Ya hay más Que lo están también Pero creo que esa es la más Fueron los primeros Me imagino Los primeros Y entiendo que La primera es la prisión Que logró incorporarse Fuera a la prisión también Entiendo que los ñetas Son manifestaciones A favor de Darle más derechos A los confinados Cabrón Fuera de Puerto Rico Hay capítulos de los ñetas Ahí en Ecuador Ahí en México Ahí en Estados Unidos Hay gente que no Cabrón En dominicanos Muchos ñetas dominicanos Es más Uno de los Slate shows Uno de los De los tabs de Google Que abrí para esto Ajá Que no era puertorriqueño Definitivamente Porque la información Decía que había más O sea que la mayoría De los ñetas Son dominicanos Y ecuatorianos En verdad Decía Y pues no sé De dónde sacan Esa información Pero si lo dice Es porque Obligado Pues en algún sitio Donde están ellos Y es donde estaba Esa persona que escribió Esa información Esa es una realidad Ajá Que más ecuatorianos Y dominicanos Son Son ñetas Que los boricuas Pero esa persona No sabía De dónde viene la historia Porque no la puso ahí Ellos tienen un signo De mano Que usan Para identificarse Este es el símbolo Este Para los que están Escuchando nada más Se cruzan Los primeros dos dedos Que se yo No sé ni cómo explicarte Este sí Dos dedos cruzados El dedo índice Y el dedo corazón cruzado Cruzado Es un signo Que se usa Para muchas cosas también No solamente Si funciona de esto Pero para hablar Para hablar sobre eso Sobre el Porque esto Muchos indígenas Lo usaban En otras aldeas Y culturas Este Cabrón El hecho de que Está en Río Piedra Ok Hay mucha criminalidad Aquí Pasan otras cosas Pero como bien Establecieron Aprender con Antonio Hace varios episodios Que fue de la Universidad De Puerto Rico Es una ciudad Que venía mucha gente A estudiar Las ciudades Del área metropolitana Y de las áreas Metropolitanas En el mundo Urbanas Se llenan de personas Que vienen Estudiantes De otros lugares Y se establecen En ese lugar Pues el de Río Piedra Específicamente Pues eran muchos estudiantes Que venían a estudiar A la UPR Este ¿Qué pasa? Hubo un momento En el que Por la lucha de Culebra Si no me equivoco La Marina en Culebra Estuvo Rubén Berrío Adentro Y estuvo Juan Mari Brás Preso en Oso Blanco Oso Blanco Este En esa época Carlos Gallizá Que Este Un fundador De uno de los partidos De izquierda De Puerto Rico Este Y analista político Perdón Es que Antonio No está cerca Al micrófono Estoy repitiéndolo Iba para la cárcel A visitar a Rubén Berrío Y a Juan Mari Brás Y venía Y se quedaba allí Hablaba Y varias veces De esas Coincidió con una persona Que se llamaba Carlos Torres A.K.L.A.Sombra Que fue el fundador De los Ñetas Coincidía con él Hablaba Intercambiaban palabras Y el tipo notaba Que había como que Algo de interés En En eso de los derechos De los confinados Y este tipo Fue el que fundó Los Ñetas O sea Todavía no lo había fundado En ese momento Sí, sí, sí Y él empieza a traerle libros Carlos de Allisa Cada vez que venía Le traía libros para eso Y le prestó unos libros De política Para que Y él empezó por ahí A leer Y se instruyó Y eventualmente Pues terminó Haciendo los Ñetas Con esa base Filosófica O política Que tenían esos libros Así que Interesante que haya pasado En Río Piedra Porque Ahí era que estaban metiendo A los presos políticos Sí, mano Ahí estuvo Albizu también ¿Entiendes? Con muchos presos políticos Antonio Él no creía que era La reencarnación de Albizu Él lo dice En un momento En el documental Se menciona El Jíbaro Que es el que narra Casi la historia De José Blanco En el documental Pues dice Él decía Que era la reencarnación De Albizu Campo En la prisión Se le habla De La Sombra El tipo Que Carlos La Sombra Carlos La Sombra Le dicen Este Ellos ya Son como que Ellos tenían unas condiciones Horribles Ahí Este Dormían en el piso Todo el mundo El piso estaba tomeado Este En el documental Explica que cuando llueve Se metía el agua Se les mojaba Toda la ropa Como que No había Ni suficientes sábanas Para todo el mundo Como que Entre otras cosas Estaba sobrepoblada La prisión Había muchas ¿Cómo se llama esto? Calabozos Te metían de repente En un sitio Que tú no podías salir No había ni luz del sol Ni nada Y te dejaban ahí Por un par de mesas Y el mismo que lo narra El Jíbaro Estuvo ahí Que vaya de wey Ese cabrón Es uno de los O sea Quizás el más famoso De las personas Que estuvo ahí En Oso Blanco De los prisioneros Que estuvieron ahí Que estuvo Doño Bicicleta También Para los que vieron El episodio De Oso Blanco Pero Y Doño Bicicleta Se escapó De Oso Blanco Pero este tipo Se escapó Ocho veces De Oso Blanco Ocho veces El Jíbaro El Jíbaro Que es el narrador Del documental Que mencionamos ahorita Así que Otra razón Para que vayan Y vean ese documental Y es interesante Porque Nada Él estuvo 47 años Preso Ahí como que Se volvió Todas las etapas De Oso Blanco Cabrón Vio todo Habló con Mira Él habló con Toño Bicicleta Y le ponemos un canto De esa conversación aquí Este Y además de eso Estuvo Y fue mano derecha De la sombra O sea Que él es nieta De corazón Y por eso Está también narrando Este Nada cabrón Lo que pasa Esas que se organizan Habían diferencias Filosóficas Entre lo que eran ellos Y otros Y otros presos Que terminaron uniéndose Y fueron los grupos El grupo 27 Son las dos gangas Más famosas De la cárcel Y de Puerto Rico Este Y tenían diferencias Bueno Diferencias Algunas son políticas Algunas son Por ejemplo Los nietas Son bien fuertes En que No si tú eres nieta Y yo soy nieta Tú y yo no nos hacemos daño No importa qué O sea tú y yo No nos hacemos daño A menos que falte A una de estas reglas Que hay acá Quizás otras Otras gangas No estoy diciendo Que los 27 eran así Porque tampoco sé Todos los detalles Y cambian cada año O sea Siguen cambiando Pero en aquel tiempo Pues eran Mucho más Pues cabrón Era la que más Estaba afiliada A los derechos De los presos Y que cuando vinieran Los violadores Y lo que le llaman Los insectos Los presos Que son Que están ahí Como Toño Bicicleta Por ejemplo Pues ellos No iban a tolerar Que tú estuvieses ahí Y así se han mantenido Pero ya otros grupos Han hecho catch up Con esa filosofía ¿Entiendes? Eso es lo que quiero decir Sí, sí Es interesante Porque se forman O sea Primero se forman Los nietas Para pedir O sea Con la ideología De exigir más derechos Para los presos Pero al ocurrir Estas diferencias De filosofías De creencias Y se forman Estas diferentes gangas De la nada Sin querer Se como que Se formó un tipo De guerra De gangas Dentro del oso blanco Por las diferencias Como no pueden Como de Inclusive en el documental A veces cuando Se dan entrevistas A los presos Una cosa que mencionan Más de una vez Es como Lo único que pido Es que no nos mezclen Con ellos Sí, sí Porque no nos pongan En el mismo lado Que estén los otros Porque Voy a hacer un paréntesis Ya mismo Este Ok, la palabra Ñeta Aparentemente Según lo que Carlos Lasombra Cuando le llama Ñeta al grupo De estos libros Que él estaba leyendo Uno era de cultura Puerto Riqueña Y en una de las páginas Salía que pues La palabra Ñeta Era una palabra Que los taínos Utilizaban Cuando nacía Un nuevo Indio O sea Un nuevo taíno En la aldea Era una palabra Que significaba Nueva vida Para los taínos Como que tú tienes Y decía Ñeta O sea Esto es De un libro Que él leyó Eso es lo que él decía Yo no estoy diciendo Que esto es 100% Nace alguien Y todo el mundo está con Ñeta Los indios decían Ñeta Esto podría quitar Completamente lo de los españoles De lo de puñeta Sí porque puñeta Supuestamente es El manguillo De las camisas antiguas Que se usaban Que usan los jueces Ajá Pero Ñeta Pues era supuestamente Esa palabra que usaban Los taínos Cuando nacía Un nuevo Un nuevo bebé En la aldea Y decían Ñeta Ñeta Esto Esto habría que verificarlo bien Y si alguien tiene la fuente Y nos la puede enviar Comenten Pero esto es lo que Casi todos los artículos Sobre la asociación Dicen Porque era lo que decía Carlos La Sombra Este cabrón Que no es muy diferente Cuando te imaginas A los indios Diciendo eso A los taínos Ajá A lo que Te voy a poner ahora En pantalla Que es el grito Ñeta En la prisión Que se hacía Todos los últimos Si no me equivoco 30 de mes Este El último día del mes Se hacía este grito En nombre A Carlos La Sombra Y Y va un grupo De los Ñetas Y se paraban En el mismo medio De la cárcel Y todos los confinados Que eran Ñetas Gritaban Ñetas Asociación Ñetas Pero aquí está el ejemplo No se queden abrazos Con la vida Hasta que nuestro pueblo Sea libre Y le damos a todos En un único Unido de conciencia Y en un único De pensamiento Para así Compatir A nuestro compañero César La violación De la presión Y que la paz De nuestro Señor Jesucristo Traile En nuestros corazones Y en la memoria De nuestros más Y nos olviden Carlos Torre Viriente Y de más y más Caído en esta lucha Ley de la paz Lucha Comparte Y vive en la herida Porque así lo articula Nuestra filosofía Asociación ¡Vivir! 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 ¡Viv! 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 Que es una cosa cabrona Porque también la cárcel Es como un Una plaza Está construida como De las plazas españolas La plaza mayor Es como que Rectangular Y en el medio Es un rectángulo Con un patio en el medio Un patio en el medio Un patio interior Exacto Y tiene no sé si Tres o cuatro pisos Varios pisos Y están así Los presos alrededor Pero con cuatro veces Más grandes Exacto Exacto Como un vallajado Una plaza mayor En España Etcétera Etcétera Nada pues Ese era el paréntesis Que iba a ser Pero la guerra Que hubo entre confinados Se puso bien heavy Pero estaba hecha Fue un motín Que se hizo en un momento Como para llamar la atención Era un motín Donde hubo guardia Hubo de todo Yo creo que murieron Un montón de presos Un par de presos Un par de gente herida Este O sea Fue un momento bien Prendieron las camas en fuego Donde llegó a su Llegó a su pic La tensión que había Dentro de De la cárcel Entre los confinados Y entre los policías Y entre el gobierno Etcétera Etcétera Y para eso se hizo Se hizo el motín Era para que se llamara La atención De todos De los medios Etcétera Etcétera A raíz de eso Creo que pues Al fin y al cabo Lograron un montón de cosas O sea Lograron acomodarse mejor Este Hubo derechos Que se adquirieron El derecho al voto Etcétera Un par de cositas Que lograron Pues todo fue Gracias a ese A ese inicio Como que Esas condiciones Esas condiciones malas Y ese junte de ganga Y eso como que Como que Las condiciones son tan malas Que llevaron a la violencia Como que Hay un dato Que ahí creo que Ciento y pico Más de Más de 200 presos Que no se sabe Dónde están Hay un cojón de cuerpos Que desaparecieron Y que desaparecían ahí Y pues Simplemente pues Que a veces creen Que es que se fugaron Pero pues nunca Vuelven a aparecer Y se dan cuenta Diablo No es que se fugó Es que lo mataron Y desaparecieron el cuerpo ¿Y cómo carajo Hacían eso? Ellos en el documental Explican que Que descuartizaban El cuerpo Este Separaban Como que la carne Del hueso Tiraban Toda la carne Todo Todo suave Por el inodoro Flochado Y después Metían los huesos En las fundas De la almohada En las bolsitas De la almohada Lo metían Y le daban Contra la pared Como cuando rompes El hielo Contra la pared Para triturarlo Para triturarlo Hacerlo pedazos Lo más pequeño posible Y ahí lo pueden Y ahí lo pueden Flochar por el inodoro Cuando están pequeños Los pedacitos Y desaparecen Nadie se entera Eso se fue Eso ya Tú no encuentras Y después Como que Para las policías Como que Bueno Le dicen desaparecidos Porque nunca Encontraron el cuerpo Pero en verdad Es un muerto Es que lo mataron Este Esos son gente O sea Acaso sin esclarecer Que hubo allí Pero hubo otros Que simplemente Pues morían Por peleas Que habían Cabrón Habían pistolas Adentro Ellos tenían Drogas Adentro Hacían de todo Cabrón Eran bien pocos Guardias Para más de Dos mil personas Sí Guardias que también Se venden Y cabrón Con tan pocos Guardias Cabrón Claro que Hay un cojón De blind spots Como que áreas Donde tú sabes Cabrón En este cuartito En esta esquina Nadie se va a enterar Que yo Te maté Cabrón O sea Mira decirlo De las pistolas A Carlos En la sombra Lo mataron De un tiro O sea Le pegaron un tiro En la prisión Allí Adentro de la prisión Dentro de la prisión Él Se pone a pelear Con Uno de los De los 27 Del grupo 27 Que era su Su archienemigo A él lo mandó A matar Supuestamente Manota Que fue el fundador Del grupo Los 27 Este Y pelea con ese tipo Que sí Estaba armado Y él no estaba armado Él tenía un periódico Claridad En la mano Y con un periódico Claridad Se fue a las galletas Con el tipo Que terminó Subminando Y le pega el tiro En la cabeza Y empieza una guerra Bien hardcore Entre las dos gangas Porque mataron A este tipo So Un par de semanas Después ya estaba muerto El fundador De los 27 De los 27 Estaba muerto Cabrón Un ciclo O sea Es que lo que hicieron Iniciaron un ciclo Bien largo De venganza Como que Con el primero que matan Ya hay que vengar La muerte de ese Le vengan Conscien su venganza Matan a la persona Pero después Hay que vengar La muerte de ese Nuevo que mataron Y es un ciclo Que no para Porque todo el mundo Quiere Que así es En la calle también Pero allí Pues están todos juntos Un ciclo que nunca para Esa es la jodienda Y cabrón Pero algo bien Cabrón Que cuenta el jíbaro En un momento Es que cuando Los nietas asesinan A Manota Que es el del grupo 27 El que los fundó Supuestamente Ese tipo tenía un pacto Con el diablo Era bien loco Y supuestamente Tenía un pacto Con el diablo Y él dice Que ese día La prisión O sea la celda De ese tipo Se prendió en fuego Y que no fueron Los presos Que le prendieron en fuego Sino que eso Cogió fuego Y que por la noche Cogió fuego Nada Una de las Una de las historias De ellos Que tienen muchas supersticiones También En el documental Hablan de los fantasmas De otros Pues cabrón Del chorrete de presos Que tienen que haber muerto allí Por condiciones injustas Y Nada cabrón Y de las cosas Que se escuchan En los pasillos O sea Debe ser algo Incluso te enseñan La cárcel vacía Porque está vacía ya En el momento Que está el documental Y tú ves eso Y hay carga Con un peso Espiritual ahí Bien loco Que quizás también por eso La demolieron Tiene que haber sido Una de las razones Por las que se demolió La cárcel Cuando hablan de la gente Que descuartizan Y que desflochean el cuerpo Que no queda nada Que no pudieron tener Entierro ni nada Dicen como que No me acuerdo Cómo se refieren Algo ahí Que como no Pudo tener un descanso Normal Como un entierre Pues dicen que el alma Sigue por ahí En la prisión Está todavía Los que descuartizaron Y hay Hay presos que creen Que habían Fantasmas Ahí De hecho Cuerpos desaparecidos Estuvo un tiempo Sin demoler Esa cárcel Porque el proceso De la demolición Pues tardó mucho Después de que Creo que en el 2004 Trasladaron a los presos O en el 2007 O en el 2004 Trasladaron a todos los presos A otras instituciones Y eso se quedó así Hasta los otros días No sé si del 2015 O 2014 Terminaron de demolerla Y en ese tiempo Ahí estaba Sin la cámara En ese tiempo Que hubo Que la cárcel Todavía no estaba demolida Se convirtió En uno de los spots Paranormales Más cabrones De Puerto Rico Iba la gente A ver si había Fantasmas Hacían videos Los subían a YouTube Y lo que era Así Y esos videos Los puedes encontrar Pon actividades Paranormales En Oso Blanco Y hay un cojonal De videos ¿Qué? Se escucha Pues sí Se escucha Pero no podemos hacer nada Este Uno de ellos Explica Uno de los Expresos Explica que tú Tenías que estar Ready para En un segundo O sea Tenías que estar Preparado Para si tú Estás acostado En tu cama Durmiendo Tú tienes que En menos de un segundo Ya estar de pie Ready para pelear Tú tienes que Practicar eso Escucha un río Ya estar de pie Ya tienes que Saber levantarte La cama Lo más rápido posible Ready para defenderte Quizás Con la cuchara Que les dan Usar eso Como un arma O lo que sea Que tú tengas Me muero Si es así Si cabrón Es que Irán se muere Irán muere En la cárcel Si es así Realmente Si depende de despertarte Te moriste Por el ratio De guardia A confinado Como que habían O sea cabrón La falta de guardia Que había ahí Pues valía más Las leyes De los confinados Que la ley De los guardias Claro Como que mandaban Ahí los prisioneros Entiendes Así es Eso era Como que Bro No sé ni cómo explicarte No habían reglas Ahí eso era como que Un infierno Me imagino Bueno pues Si y además Estás uniendo ahí Un montón de delincuentes Que es normal que pase O sea las cárceles Son lugares tensos Ahí está gente Que hizo cosas bien Heavy Pero también hay gente Que Pues Creo que le dedican Un momento a los presos Políticos En la prisión Es como que cabrón Pues esta persona Por un ideal político Está aquí No A diferencia de este tipo Que violó a una mujer Exacto A diferencia de ese tipo De allá Que estaba metido En líos en la calle Y mató a alguien Y ahora está aquí Pero esta persona Está aquí Porque estaba Protestando en Culebra ¿Entiendes? Y como que la diferencia En eso Y tienes ahí gente Pues cabrón Que quizás Que no merece estar ahí Pero pues Los líderes son otros Y tú entraste ahí Y eso está cabrón Porque pues Tú si eres una persona Que Pues cabrón Hay mucha maña Exacto Te quieren robar Te quieren hacer cosas Hay presos ahí Que tú no sabes Cuáles son sus intenciones Contigo O sea tú tienes que estar Con cuatro ojos Seis ojos Ocho Lo que puedas Pero nada Ocho que tú puedas Y en esa prisión Que estaba sobrepoblada Pues ocurría un poco más Eso es todo Cabrón Quería Antes de De cerrar Hubo un Hubo muchos escapes Yo acabo de decirles Que este tipo Se escapó ocho veces El jíbaro Toño Bicicleta Se escapó Un sinnúmero de escapes Pero cabrón En el 1991 Hubo un escape En helicóptero En helicóptero Hubo un grupo De 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 presos Que se escaparon Porque un helicóptero Del corillo de ellos Llegó Se estacionó en la cancha Ellos entraron Y se fue Para el carajo Se llaman El escape del siglo ¿Y a dónde se fueron? Pues se fueron Se fueron Para el carajo ¿Por qué no encontrar A alguno de ellos por lo menos? No, no Yo creo que no No sé Se fueron Para el carajo Y Ajá Clandestinaje Por ahí para abajo No sé a dónde fueron Esa información no la sé Pero sé que volvió a pasar Después en Ponce En una de las cárceles de Ponce También vinieron Y se convirtió En un intento O sea Un par de veces lo intentaron Y pasó Y lo lograron Está cabrón Es un fucking helicóptero Eso es Un escape de alto presupuesto También Sí pues Para que tú veas Cómo se mueve la calle Hay chavos para helicóptero Literal Hay chavos para helicóptero No pero para dónde O sea Como que la inteligente Sería irse de Puerto Rico Pero en helicóptero Tú puedes salir de Puerto Rico Llegar a la isla Claro yo no sé No tengo idea De verdad no sé Cómo funcionan los helicópteros Porque estaría El galeta escaparte Como que podrían O sea En teoría Podrían observarlo Y ver hasta dónde fue Pues A mí me está raro Que de hecho Un helicóptero entre Y no se hayan dado cuenta Que no es un helicóptero De policía Y Exacto Hay varios factores El momento en que fue Si es el 80 90 Fue el 91 91 No hay tanta Quizás Este Preparación policíaca Para este tipo De cosas De radar A lo mejor No fueron tan lejos Se fueron para el campo Buscaron un heliopuerto En Atillo Y ahí Inventaron No sé si estacionaron ahí Y lo otro es que Cabrón Si hicieron eso Es que tienen mucho poder Tienen chavos Tienen poder con cojones Eso quiere decir Que también tienen poder Para manejar En cuestión de la política Y la policía Todo Alquilaron un helicóptero Y los hackearon La historia Debe estar bien cabrona Los detalles No los encontré Pero Creo que es un buen episodio Que podríamos hacer De escapes cabrones Eso estaría cool Escapes bien cabrones En prisiones de Puerto Rico Que estoy seguro Que hay un montón Ese suena insuperable Pero hay unos bien cabrones Así que Creo que es un episodio Que podemos tocar Dale Pero nada cabrón Al fin y al cabo Cabrón Todo lo que trataron De hacer La prisión Esa prisión Es bien importante No solamente Porque estaba sobrepoblada Y por mucho tiempo Fue la más importante De todo Puerto Rico Etcétera Etcétera Sino porque ahí Se fundaron los ñetas Los ñetas Que son una Organización ya Internacional No solamente de Puerto Rico Pero que vale O lucha Por los derechos De los De los confinados Y que es algo Bien importante Porque estamos hablando Al principio De la filosofía De lo que es La rehabilitación ¿Entiendes? O sea Si tú vas a llevar A una persona Que hizo algo mal Y lo estás castigando Y lo llevas a un lugar A encerrarse ahí Que no pueda salir Ni nada ¿Cuál es tu intención Con hacer eso? Sí Como que tú Tú quieres Castigarlo Tanto Que se vuelve Peor ser humano De lo que ya era Cuando entró Ajá O tú quieres Ayudar Rehabilitarlo Para que Para que Pueda Como que Arrepentirse Lo que hizo O entender Por qué fue malo Lo que hizo O poder Reincorporarse A la sociedad Y ser una persona Que aporte A la sociedad Sí porque O sea Cabrón Hay presos Que entran allí Por ejemplo No sé Leí sobre Papo el carnicero Papo el carnicero Un preso Bien famoso Porque además Creo que era Uno de los líderes Del grupo 27 El cabrón El cabrón Picoteaba Su A su Él asesinaba Y picoteaba A los Ajá cabrón Los picaba en pedazos Y pues así Se deshacía Del cuerpo Y le empezaron A llamar Papo el carnicero Pero entiendo Que le llamaban Papo el carnicero Después de que Él salió de prisión Por primera vez Y entró a prisión Y estuvo En esa presión Ahí de Diablo Todo el mundo aquí Como que me quiere matar O yo los voy a matar O me matan Y él dice Como que cabrón Entrábamos todos Siendo Unas personas Que estaban al garete En la calle Pero salíamos psicópata Salía peor Salgo de hecho Un psicópata Porque estamos ahí Adentro Todo el mundo Cabrón Imagínate tú Vivir con ese estrés Te cambia la mentalidad Estaba acostumbrado A estar pendiente Siempre a que cualquier persona Te puede caer encima En cualquier momento Y pues cabrón Un PTSD de militar Cabrón Sí un PTSD Exacto Exacto Como vive un veterano Después de De salir De la guerra Y first action Eso es algo Que obviamente pues Se trata mucho Algunos de ellos Son pacientes mentales Después Etcétera O tienen trauma Porque es un ambiente Bien fucking intenso La guerra O sea es obvio Y hay que tratarlo Con cuidado Porque si lo asustas Cabrón Claro Y mucha gente Hay peores Pero lo que quiero decir Es que también La cárcel O sea si conviertes La cárcel En un ambiente de guerra Pues ellos están En un ambiente En el que todo el mundo Está flow Rambo Sí sí Todo el mundo está flow Rambo Ahí afilaron algo Y te pueden matar Exacto Y cuando salen de Cabrón Y cuando salen de la prisión ¿Qué pasa? Pues cabrón No se puede quedar ahí Están todavía Con la mentalidad de Rambo Porque se acostumbraron a eso Bueno simplemente No se puede quedar El proceso ahí Si no vas a cambiar Las cárceles De filosofía Como que si no vas a encontrar No vas a convertir La cárcel en una escuela Que de hecho Era La idea con el oso blanco Al principio Era como que aquí Te vamos a enseñar A trabajar en la agricultura Te vamos a enseñar A hacer un montón de cosas Que son provechosas Para la sociedad Y por eso usaban A los reos Para trabajar En diferentes cosas Eran cosas provechosas Para la sociedad Esa era la filosofía Al principio Pero obviamente No se logró Al contrario Se duplicó La cantidad de presos Que vivían ahí Y pasó todo lo que acabamos De hablar en este episodio Si exacto Pero si tú no vas a convertir La cárcel en una escuela En algo En una escuela de vida En la que esos presos Puedan convertirse En otra cosa Que no entraron siendo así Pues tiene que ser El proceso Fuera de la cárcel Cuando salen El que los convierte ¿Entiendes? Si como que si 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 porque A veces se enfrentan Muchos obstáculos Estos confinados Cuando salen de la cárcel Lo hace bien difícil Como que cabrón Casi un cojón de trabajo Te piden la carta De buena conducta Y si ya tú tienes Un récord de crimen Estás jodido O sea Como que echar para adelante Yo no sé Que opciones de trabajo Hay para uno Con récord criminal Bueno Los trabajos Más malos Los trabajos Que uno considera Como más bajos O los que nadie Quiera hacer ¿Entiendes? Como que trabajar la tierra Ser obrero Ser obrero Es un trabajo Que pues Nadie quiere ¿Verdad? Tú Porque si No vas a ir A trabajar Ahí haciendo cemento ¿Entiendes? Bajo el sol Me imagino O cortando varillas Pero pues Alguien que no tiene Más opción Lo tiene que hacer Y esos son Tipos de trabajo Que esos pueden conseguir Vean 12 Corillo Vean 12 De un documental En Netflix Que explica también Cómo Transformaron la esclavitud En presos Para que Para eso mismo Para el trabajo duro Lo hagan Este Pues gente que Supuestamente Está en la sociedad Las apartan de la sociedad En este caso Exacto Son nuevos esclavos Al fin y al cabo Tienen que seguir Tus órdenes Tienen que hacer las cosas A la hora que tú dices Tienen que dormir Ahí encerrados No se pueden bañar Cuando quieran No pueden ir al baño Cuando quieran No pueden comer Cuando quieran Son los nuevos Los nuevos New slaves Como que Como que O sea Porque si el enfoque Es tanto en Como que Es la jodienda De castigo Versus rehabilitación ¿Entiendes? Como que lo puedes castigar Tanto que lo empeora Y cuando sale a la sociedad Sale siendo una peor persona Simplemente estás como que Asegurando De que esa persona Ok pues va a volver A la prisión eventualmente Porque sale horrible Y vuelven a cometer un crimen Y vuelven a entrar Porque Porque no No saliste mejor Saliste peor Yo supongo que Es como que Y hay otra gente también Que una vez entran Como que quieren volver Porque se sienten más seguros Y más cómodos Porque ya Ya se acostumbraron A un estilo de vida En el que ellos ya Conviven con otra gente Que está como ellos O lo que sea Y Sale Y ya no es así ¿Entiendes? Y sale Y no tienen las mismas oportunidades Porque está cabrón Está cabrón Está cabrón Que tú salgas ready Para tú tener una nueva vida Tú de querer dejar lo malo En el pasado Sí Y que se te haga súper imposible Es tan sencillo como Cabrón Si tú estás aquí en Puerto Rico Sin trabajo Sin ningún tipo de ingreso En este país Tan cabrón ¿Verdad? Que tenemos Un país de las mil maravillas Este Estás sin trabajo aquí en Puerto Rico Estás pelado Es una fucking mierda ¿Verdad? Y sin familia Y sin mierda Tú imagínate Tú estar solo Sin familia Sin nadie que te va a quedar Y sin chavos Eso no es algo lindo No mano Aquí No es algo lindo Yo no sé si en otros países Hay otros beneficios Para la gente así desempleada Pero aquí no es algo lindo Y tú vas Y sales de la prisión Que te están dando Te están vendiendo la libertad Como que mira Tienes libertad Sales y estás libre Está bien Estás libre Pero sales Tienes comida Vas a tener el trabajo Para hacer las cosas Pues no todo el mundo Tiene esa situación O sea no todos los presos Salen Para una situación positiva Salen a veces A meterse en algo peor Sí porque a veces A veces no tienen Ni que los recoja a la prisión Cuando salgan Sí Y ese es el caso Más bobo A veces no Lo que dijiste ahorita Del trabajo es peor No consigues un trabajo No Nadie confía en ti Nadie de esto Pues Quizás la condición En la que estabas en la cárcel Que te daban tres comidas al día Que estabas con otra gente Ajá Quizás ya tú saliste Estuviste tantos años Que murieron muchos familiares tuyos Etcétera Etcétera Yo escuché Hay un decir Como que Me arrestaron por robar pan Y ahora me lo dan todos los días En la prisión Exacto Te dan tres comidas al día Te tienes No tienes que pagar la guanilú Etcétera Que eso es otro tema Exacto No tienes que pagar la guanilú Porque estaba cumpliendo casi Después de la vida Prisión Por robarse el pan Para Eso Espérate ¿Qué tú dijiste? No No Ese es el principio de los miserables Ah Ah Cabrón Yo pensé Estaba hablando de una persona real Que existe Sí, sí Este Hay que hacer eso Cuando me vayan a hablar Este Procuren que se entienda Todo lo que dicen al principio Sí, mano Y si no Lo vuelven y lo repiten Para que No nos perdamos Este Pero Ah, cabrón La situación es esa Cabrón Debería Una jodienda Porque Como que El argumento en contra De la Rehabilitación Porque hay gente que cree Que no deberíamos rehabilitarlo No Hay gente que cree Que La prisión debería ser El peor castigo al mundo Y mereces Toda la mierda que te pase Y merece Y Como que Si vas para la prisión Mereces Mereces Empeorar como ser humano O sea, tu castigo como Aunque tú no seas culpable Tu castigo como eres preso Es Que sales Como un peor ser humano Lo que salía antes Para mí Es contraproducente Hay gente que se mete Estoy diciendo el argumento Estoy diciendo por tirar el argumento ¿Entiendes? Como que La prisión puede ser un lugar En donde te pierdes, hermano O sea, que Que literalmente te puede Allí te puedes meter en vicio Que no estabas necesariamente afuera Porque estás ahí, cabrón Bregando con Con estar solo En una celda Mirando para el frente Sin nada ¿Entiendes? Porque Cabrón, el mero hecho De estar preso Ya es un castigo Ahora, ¿a qué nivel Ya es suficiente castigo? ¿Entiendes? ¿A qué nivel es como que Deberíamos desearle Literalmente lo peor? O sea, como que O deberíamos Siempre darle Una segunda oportunidad A cada uno Si acaso Exacto Que se demuestre Esa es la cosa Que todavía no hemos llegado A descifrar Qué es lo que debemos hacer Con los presos En el mundo Porque está El mundo todavía está Como buscando esa respuesta Porque también De una persona Especialmente si eres víctima Del preso Como que quizás Tú le deseas lo peor A ese preso Como que Pero Como que tú quieres que Sea Es como que Un deseo vengativo De que Como que Si tú fuiste el malo Conmigo Yo quiero Asegurarme De que tú siempre Seas el malo Y no quiero darte La oportunidad De volver a ser bueno Entiendo, entiendo ¿Entiendes como que Ese argumento? Ajá Sí, sí Eso Como que El argumento De la ley De estar Estar las Sentencias de por vida Ajá Y también está La fucking Pena de muerte Pena de muerte Que son Diferencias filosóficas Enormes Entre ellas Como que Ok, sí 140 años Esa es toda la vida Toda la vida Pero no es Una sentencia De por vida Como la hay O no es La pena de muerte Que es no La semana que viene Te van a matar De tan largarete Que estuvo tu crimen Ajá Ahora mismo Acaban de meter La Jensen O sea Acaba de salir Culpable de Jensen Que era Entiendo yo Que el caso más Sí, sí, sí Controversial Que había en Puerto Rico Culpable en todo Lo que Se le estaba acusando Pero en Enero Es que lo sentencian En enero Lo sentencian Él entra ahora Preso Pero enero Es la fecha oficial Donde se presenta Otra vez frente a un juez Y el juez Le lee la sentencia Así que ahí Él va a salir Como preso Va a salir Con el vestido De preso Exacto Pero ya han dicho Han dicho por ahí Lo máximo Que podría recibir 140 años Era 100 y pico En ningún sitio Leí que Que le van a dar Perpetua Pero no creo que Cualifica para Pena de muerte Porque Tienes que ser Hay unos tecnicismos Que te cualifican Para pena de muerte No es cualquier persona Que asesine Es una No sé Viste No conozco bien ¿Qué tú piensas de eso? ¿Te atreves a hablar de eso? Sí, mano Yo pienso que Yo estoy en contra De la pena de muerte Para mí eso es bien Este Bien Anormal Como que para mí Es bien Este Barbaric Por No se me ocurre Un otro término Para usar Es bien Barbárico Barbárico Es bien Este Vieja Vieja guardia Vieja guardia Es bien Arcaico Arcaico Es bien Qué sé yo cabrón Es como que Antiguado Es un deseo de sangre Yo a veces lo veo también Es bien morboso Es bien como Es vengativo Es vengativo Y creo que la cárcel No debería ser así Esa es la leyenda Como que No debería ser vengativo Pero cabrón De la perspectiva De una víctima De un criminal Como que full Entendería Porque Alguien que fue víctima De algo horrible Quisiera que mataran Como que Imagínate que alguien Te haga algo tan horrible Que tú dices No cabrón Ese tipo Le deseo lo peor Nunca quiero Que vuelva a ver La luz del día Ese tipo Como que Yo no puedo hablar O sea Me imagino que O sea Una persona víctima De alguien Que está preso ahora mismo Obligado Va a querer Que se quede preso Ese tipo Entiendes Esa persona Claro Que esté toda la vida ahí No quiero faltarle El respeto A las víctimas De esos crímenes También Pero está bien Que piensen Por ejemplo Si a mí alguien Dios no lo quiera Mata a mi mamá No es que yo esté de acuerdo Yo no estoy de acuerdo Con que maten A esa persona En la cárcel Pero si lo matan Antes de camino a la cárcel Alguien le pega un tiro Yo estoy súper feliz Con eso ¿Entiendes? Y es algo que digo Como que Pero entonces ¿Por qué estoy feliz Con que muera? Si como quiera No lo iban a matar ellos Pero es que Institucionalmente No estoy De acuerdo Con que Sienten a alguien Y lo maten Igual que antes Los arcaban Y los tiraban Y tú tenías Esa imagen ahí Cabrón De alguien así Indao Que lo ven niños Lo ven gente Que no tiene que ver eso ¿Entiendes? Las ejecuciones son públicas Como para servir de ejemplo Ajá Para que entiendan Porque mira Esto es lo que le pasa A la gente que hace eso Pero si estoy de acuerdo Con que pasen toda la vida En prisión Es como que Cabrón Tú no vuelvas a salir Entiendo que no se puede A nivel Si Exacto La pena de muerte Se permite a nivel federal Pero a nivel local En Puerto Rico No se permite La pena de muerte Pero si Si el crimen Que tú cometiste Es cualifica Como un crimen federal Pues te jodiste Puedes cualificar Como por ejemplo Creo que Verdejo El caso de Verdejo Entraba ahí O sea Podía coger una pena de muerte Porque era un crimen federal Ahí está Este Lo de Jensen No tengo idea No sé como Como al final Se bregó el caso Pero Pero pues cabrón Está cool que hayamos Bregado este episodio En esta En esta semana Porque pasó lo de Jensen Y lo de los policías Si cabrón A la misma vez Que también Pues es un tema Un tema que está ahora mismo Está fuerte en Puerto Rico Los policías están en huelga Pero como quiera Allá en Mayagüez En el hielo Están repartiendo tickets Están dando tickets Para allá Que huele de bicho Quizás es por eso Porque se iban en huelga Y necesitaban llenar la cuota Que cojones Empezaron a dar tickets Con cojones allí Este Pero nada cabrón Creo que podemos cerrar A menos que tú tengas Un argumento más La conclusión Para mí Es mejor Rehabilitar al preso Para mí es mejor Que no salga peor Para mí es mejor Que salga Que no vuelva a repetir un crimen Que salga mejor Que quizás aprenda Quizás Como cabrón Tú en 10 años Tú ya no eres la misma persona ¿Entiendes? Sí Todo el mundo cambia Hay gente que por algo Que hizo a los 20 años A los 21 años Les dan 40 años Sí Tú a los 20 años Eres un morón todavía ¿Entiendes? Como que O juveniles Chamaquitos que empiezan En la juvenil Porque cometieron un error Pendejo A los fucking 15 años Ajá Y ya Con tú ya estar Uno, dos o tres años preso Ya estás con el trauma De haber estado preso Me imagino yo Sí La experiencia en la cárcel Pues como viste Pues es bien Amplia Como que te Te quitan la opción De mejorar como ser humano Ese es mi argumento Que no deberías No deberías privarle Esa opción Al que cometió el error Debería una opción De tú mejorar No debería ser Quiero que te No debería ser la mentalidad De que yo quiero Que siempre seas malo ¿Entiendes? Y con uno de esos argumentos Fue que cerraron la cárcel Al final De Oso Blanco Porque No cumplía con los nuevos estándares De las prisiones federales Y todo eso Ajá Que pues Algunas de ellas eran eso Como que mira Hay que tener una cantidad De torres Donde viven Por separado Los criminales Que cometen Cierto grado de crimen ¿Entiendes? Como que no vamos a mantener Junto a estos tipos Con estos tipos Sino que tienes que tener Todo ready Para que no se mezclen Etcétera Y la construcción de la prisión Tiene que medir tanto Una pared Porque si no la explotan Y se van Etcétera Por eso fueron las cosas Que pues terminaron demoliendo Y fue porque como quien dice Quedó desacreditada Ante Pues las prisiones Que estaban afuera Ajá Y pues mandaron a todos los presos A otras prisiones En Puerto Rico Que si cumplen con esa Con esos créditos Que se requieren para allá Pero nada cabrón Estoy de acuerdo Con todo lo que dices De que sea rehabilitable De que a los presos Deberíamos todavía Seguir reconsiderando Y estableciendo Nueva filosofía Que no tenemos la respuesta Nosotros Pero creo que debería existir Una respuesta Un poco más Menos vengativa Hacia las personas Que cometen crímenes Eso mismo Que sea menos vengativa Ahora definitivamente Hay gente que nunca aprende Hay gente que no quiere mejorar ¿Entiendes? Por algún Vastripeo mental Que tienen Hay gente que quieren ser malos Su vida entera Y nunca quieren aprender Y se quedan con ese Encojonamiento por dentro Forever Y no aprenden Hay una Se debería poder identificar Esa gente Todo ese Cabrón En todo el documental Que le recomendamos A la gente que vieran Están hablando Sobre un viejito Que lleva 60 años Casi en la prisión 50 y pico de años preso Y están tratando De ver si lo pueden sacar Por su último año Sí mano Es como que El documental Está casi hecho Para que Mira Este tipo Sí es verdad Se escapó 8 veces Ha matado guardia Mató un guardia Ha hecho lo que era Pero Mano Está viejito Y quiere ver a sus nietos Y a sus hijos Para cabrón Que lo dejen salir Por un tiempo Miren que Miren como él No hombre Miren como él se porta Miren todo el documental Mira lo que hace Y está el guardia Diciendo Sí él es mi ayudante Miren todo lo que hace Yo creo que cambió Definitivamente Ese tipo no va a salir A matar a alguien Pero no todo El proceso de la cárcel Está tan Desorganizado Y cada vez hay menos policía Y etc Que tú no puedes mantener Keep track Del proceso El progreso De cada uno De los reos Dentro de esa prisión Entonces pues Hay muchos que quizás Cambiaron así como él Hay un montón Estoy seguro que hay Miles Hay muchos que aprendieron Y están ahí Súper buenos Incluso Con nadie en la prisión ¿Quién? Ah murió Salió y estuvo Dos años Dos años libre Y murió Porque estaba viejito De verdad estaba viejo Pero cabrón Al estrujillo por ejemplo Ahora mismo está Leyendo el evangelio En la prisión Tipo que Que tenía Serias acusaciones ¿Entiendes? Y está ahí adentro Y de verdad la gente cambia Yo no sé No quiero profundizar En al estrujillo Y decir verdad o no Pero cabrón Si es posible ¿Entiendes? Sí como que Hasta que punto Tú dices ya Ya suficiente castigo ¿Entiendes? Como que Es posible decir Ya cabrón Aprendiste Ya te castigamos Lo suficiente O es No cabrón Hay que castigarte Por el resto de tu vida Hay un programa De Está bien Se murió la cámara Hay un problema De Hay un programa De Unión en la Yupi Ah sí Fernando Picó Está Fernando Picó Este Yo quiero clase con La nieta De Jaime Benítez Esna Benítez Que le da clase a ellos también También hizo un libro Publicó un libro De cuentos Que hicieron los presos Para su clase Con la autorización de ellos Pero que también Estaba nítido Porque contaba la perspectiva De una persona en cautiverio Contar un cuento Imaginando Usando mucho Imaginando Imaginando De hecho hay otro cuento Ya que hablaste de eso No es un cuento Es un libro Como En una especie de diario Que se llama Eran ellos Escrito por Heriberto Marín Que fue un preso político De Por la La insurrección nacionalista Del año 50 Y Trata Del diario De la prisión Cabrón De todos esos presos políticos De De ese levantamiento Cómo la pasaron en la prisión Y cómo lo trataron Los policías Etcétera Está súper interesante Eran ellos Pero cabrón Nada Para cerrar El progreso O la rehabilitación De un preso Dentro de la prisión Es un lío Ahora mismo Con las condiciones Que hay dentro De las prisiones Y pienso que debería Mejorar eso Que pongamos En perspectiva La rehabilitación La rehabilitación Y que individualmente Para cada preso Es diferente Es distinta Para cada uno de ellos Y creo que entonces El problema cae En cómo medimos Ese progreso Cómo tú mides Cómo tú te das cuenta El que genuinamente Ha cambiado Y aún mejor Es ser humano Y cómo tú identificas El que es un huele de bicho Tratando de hacerse pasar Por alguien bueno Que simplemente está Tratando de engañar Para salir libre Y seguir cometiendo crimen Exactamente Eso es lo difícil Para mí Como que No sé ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Vayan a los comments ¿Se deberían rehabilitar A los presos? ¿O deberíamos castigarlos Por siempre? Y nunca Nunca darle misericordia Vayan a los comments Y conténtenos ¿Cuál es la respuesta? Conténtenos la respuesta ¿Cómo vamos a arreglar Las cárceles? Este episodio no lo hemos tocado Y ya se nos acaba el tiempo Pero para un futuro No solo en Puerto Rico Pero en todo Estados Unidos Hay un problema Sobrepoblación de presos De presos Definitivamente La nación de Estados Unidos Tiene la población De presos más alta del mundo Y voy a decir Una estadística Que siempre dicen Pero mantener un preso Cuesta 40 mil dólares Mantener un estudiante En una escuela pública Cuesta 7 mil dólares Al año Así que sale más caro Tener presos Que estudiantes Ya lo dije Exacto Este Pero nada Para masajes Para bajar esta tensión Que este episodio Te causó El número en pantalla Con Touch Generation De 8 a López Puedes ir y sacar tu cita Ya volvió Ya regresó Está en Puerto Rico Tranquilito allí En su casa Así que sí Saca tu cita ya Y él te va a dar El mejor masaje El masaje de calidad Y altura Por excelencia En Puerto Rico Lo da Touch Generation Este Iram soltó una pista Hace poco Así ¿Verdad? ¿Quieres hablarle de tu pista Y si está a la venta? Ayer 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 soltó una pistita Fue un sample ahí Que estaba Mi primer sample ever Tú cogiste un sample De Primero haciendo una pista A base de un sample Exacto O sea Cogí la El ballet de Piotr Illich Tchaikovsky Anda pa'l carajo Este Swan Lake Swan Lake Y pues la hice trap Que es un ballet bien famoso La gente que se apa de música Si no Si la escuchas De seguro la has escuchado Sin saber que así se llama la canción Exacto Full la he escuchado Hiciste un trap remix De Swan Lake Hice ahí Un intentito ahí De un samplecito Está cool Por primera vez En verdad está Salí satisfecho It's a banger En verdad está bien hija de puta Recibí parles Yo lo puse en mi story Sí Y parles de gente escribió Como que diablo Eso está hijo de puta Pero si tú estás Ahora mismo Escuchando el podcast Que puede ir a High Run Prod El canal de Instagram De Irán Solo está en tu Instagram Por ahora High Run Prod En High Run Prod Se meten ahí El último post Y si está a la venta La pista Que pueden escribirle a Irán A ver si están interesados Raperos interesados En una pista bien pesada Vayan ahora mismo A High Run Prod Además de eso Además de eso está el Patreon Que por 725 Pueden estar Hay tanto contenido Ahora mismo en ese Patreon Toda la semana subimos Un podcast adicional Videos Blogs Etcétera Todo eso está en el Patreon Y por 725 Se pueden conectar Y ser nuestros mejores amigos Se los agradeceremos por siempre Muchas gracias a los que ya están ahí Que son nuestros mecenas Como dice el Patreon Son nuestros mecenas En verdad Creo que sí por mes Mecenas Recibes Recibes un total de No sé cuántas mecenas Así te salen Ajá En español sale así Sí Los Patreons Pues Gracias Gracias a todos Nos ayudan con cojones Verdad Lo agradecemos A toda la gente Que está suscrita al Patreon ¿Dónde te consiguen En Instagram? Este Bancor de Thinker Estoy en TikTok también A mí me consiguen Como Carlos Figan Y esa ha sido Otra semana más Del pensamiento Semanal Muchas gracias a todos Seguimos El pensamiento Semanal